Cuarendo, divulgación científica y cultural. Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio de radio, dedicado a la ciencia y a la cultura. No cabe duda que hay momentos en nuestro tiempo actual en que nos damos cuenta de la velocidad de la vida, de lo rápido que va todo y de lo poco que nos paramos a reflexionar sobre los fenómenos cotidianos. Y es precisamente esto lo que tratamos de hacer aquí, hacer un alto en el camino para fijarnos en los fenómenos que nos rodean, respirar y empezar a observarlos con curiosidad. Y sí, es la curiosidad la clave de estos pequeños respiros que nos permiten comprender las cosas más allá de sus apariencias, esa curiosidad del niño que aprende a mirar. Y para empezar con buen pie, citamos al gran historiador y periodista polaco Ryszard Kapuczynski, que pone el acento en la importancia de la curiosidad como impulso de vida. Le escribo a gente de cualquier parte, suficientemente joven, para tener curiosidad cerca del mundo. Un saludo de quien les habla, Eduardo Negrín, en nombre del equipo de personas que hacemos Cuarendo. ¡Arrancamos! ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos un día más en nuestra sección de ciencia con Guido Santos. Te damos la bienvenida, Guido. ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué nos traes hoy por aquí? Pues mira, hoy vamos a hablar de sueño. ¿De sueño? ¿Tienes sueño hoy? Pues la verdad que sí, un poquito. Sorprendentemente, no sé si has traído ahí un poquito de sensación de sueño hoy por aquí o sí, pero estamos aquí todos un poquito como durmiendo, ¿no? Sí, yo además estoy ahora mismo en Alemania y es día de fiesta hoy, pues te puedes imaginar, todo el día cargando sueños es un buen tema para hoy. Ajá, dejándote de arrastrar el cuerpo por la casa así, en calzoncillos, tal. Exacto, esa es la imagen mía. Bueno, ¿y qué quieres contarnos del sueño? Pues mira, sale a colación de un estudio que se publicó muy, 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 muy reciente y muy importante. Se publicó la revista Nature, que como muchos sabrán es una de las dos revistas más importantes junto con Science, de artículos científicos, se publicó la semana pasada. O sea que quien publica ahí es que tiene un pedazo de investigación entre manos, vamos. Que los que han leído ese artículo han visto que la cosa tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí, digamos, cualquiera no puede publicar ahí, sino tienes que tener algo muy potente para poder sacar, digamos, a mí me gustaría poder publicar en esa revista. Cualquiera persona, porque es como, digamos, una de las revistas que más científicos ven, por lo cual tu investigación va a tener mucho impacto. Entonces, ¿qué han publicado en Nature? Pues mira, hicieron un experimento con, lo hicieron con ratones, para ver un poco primero qué es lo que iba a encontrarse. Pues supongo que esto con el tiempo también lo intentarán reproducir a un humano. Pero lo que han visto es que lo que marca, lo que decide si estamos dormidos, si estamos despiertos, por entenderlo de otra forma, el interruptor que enciende o apaga el sueño, lo marca la concentración de sales fuera de las neuronas. En nuestro cerebro, digamos, tenemos muchas células, neuronas, etc., pues por fuera de las neuronas, por fuera de las células, hay una serie de sales, de iones. Pues bien, la concentración de esas sales decide si estás despierto o estás dormido. Ya, entonces lo que nos vamos a imaginar es como algo mecánico que cuando llega a determinado punto de concentración de sales, da la orden al organismo de, pum, ahora estás dormido, pum, ahora estás despierto, que umbral es, porque yo creo que eso es un poco lo complicado, ¿no? Claro, en este caso, más que concentración en sí, es decir, concentración alta y concentración baja, lo que hablamos es que hay, digamos, hay muchos tipos de sales, ¿vale? No solamente está el cloruro sólido, que es la sal común, sino que hay sales de potasio, sales de calcio, etc., digamos, que iones, hablando en términos generales. Entonces, hay muchos, pues lo que decide si estás despierto o dormido no es la concentración de todos, sino alguno de ellos que sea muy alto, otros muy bajo, etc., es como si tuviésemos, en vez de un interruptor, tuviésemos varios, y que haya que configurarlos, ponerlos unos arriba y otros abajo, y ese perfil, ese perfil de, digamos, de señales, que viene dado por la concentración de cada uno, es lo que decide si vas a dormir o si vas a despertarte. Vale, y entonces, ¿esta combinación de botones, de los diferentes tipos de sales, por así decirlo, más subidos o más bajados, esos botones, digamos, son constantes o son aleatorios? Es decir, ¿a todas las personas les hace falta tener esa disposición de los botones de la misma forma para estar dormidos o estar despiertos, o es una cosa particular que afecta a las diferentes personas de manera singular? No, esto es una estrategia común, una estrategia común porque además este experimento lo hicieron con muchos ratones, y muchos observaron que era lo mismo, eso es un patrón, es una señal, digamos, común, que al menos en ratones, pero probablemente en todos los mamíferos, porque compartimos muchos genomas con todos los mamíferos, es una señal, digamos, común que indica si tu cerebro debe despertarse o si tu cerebro debe dormir. Entonces debe haber algún tipo de parte del cuerpo que segrega esas sales, se generan de alguna forma y tiene que haber algo que lo induzca, ¿no? Claro, de hecho, esto pone sobre la cualidad científica unas células que siempre han estado en segunda línea de interés en el cerebro, porque en el cerebro no solamente hay neuronas, sino que hay otra serie de células que tienen unos papeles que hasta ahora pensamos que eran secundarios, como es, por ejemplo, los astrocitos, son otro tipo de células que son las encargadas de regular la concentración de sales fuera. Entonces, claro, hasta entonces se pensaba que los astrocitos, pues bueno, ellos se encargan de mantener la concentración de sal, pero poco aportan a nuestra conciencia. Pues ahora este descubrimiento pone en manifiesto que estos astrocitos juegan un papel muy importante para mantenernos despiertos o hacernos irnos a dormir. Y esto, de alguna forma, ¿qué implicaciones va a tener el saber, el poder determinar con esta exactitud cuando una persona está durmiendo o está despierta? ¿Qué implicaciones tiene para los campos de la neurociencia y, bueno, estudios de la conciencia, de la vigilia, del sueño? ¿Qué implicaciones tiene así directas que podamos entender? Pues mira, esto lo que nos pone es, pone en nuestras manos una nueva herramienta para controlar los patrones de sueño. Piensa, por ejemplo, en las personas que tengan problemas para dormir, personas que sufran de la enfermedad de sueño constante, piensa en las personas que entran en coma, piensa, por ejemplo, en la, digamos, en el síndrome posoperatorio de las personas que han tenido anestesia. O sea, todos estos trastornos, todos estos, digamos, momentos o aspectos que son, digamos, no fisiológicos, pues esta nueva herramienta de controlar la concentración de sales en el cerebro permite proponer nuevas formas de tratar todas estas enfermedades. Porque, de hecho, en el estudio lo que hicieron fue, ellos cambiaban la concentración de sales de los ratones y vieron que ocurría eso. Entonces, esto es una herramienta más que nos permitiría controlar y comprender estas enfermedades relacionadas con el sueño. Por ejemplo, ¿se puede medir entonces? O sea, con facilidad. ¿Hay algún tipo de indicador o instrumento a través del cual nosotros podemos conocer cuál es la concentración de esos diferentes tipos de sales en un paciente dado? Pues sí, hay, digamos que los métodos más agresivos son los más sencillos. Porque, claro, en este experimento lo que ha sido básicamente es poner unos electrodos en el interior del cerebro para medir la concentración de sales. Pero esto, digamos, que es algo, es una cuestión muy agresiva. Entonces, hasta que esto pueda ponerse en práctica, todavía, digamos, faltaría o nos haría falta una forma de controlar las concentraciones de sales de una forma menos agresiva. Menos agresiva para que no implique tener que estar introduciendo sondas en el cerebro para modificar las concentraciones de sales. De manera agresiva es muy sencillo hacerlo, pero obviamente no interesa para, por ejemplo, monitorizar el estado de una persona en coma, estar introduciendo sondas en el cerebro para modificar las concentraciones de sales. Por lo cual digo, es una técnica prometedora, pero que requiere de mejoras tecnológicas para poder llevarlo a cabo de forma no invesiva. Sí, sí, me estoy imaginando, ¿no? En el gran laberinto de la ciencia, de repente se están abriendo determinados caminos y a alguien se le ocurre. Tiene una intuición o tiene, digamos, un indicio que de repente le hace derribar un cacho de muralla y abrir una puerta por donde no había nada. Entonces ahora va a empezar a caminar gente por ese nuevo camino, ¿no? Y es lo relevante de este tipo de investigaciones, ¿no? Que realmente abren puertas donde no las había, ¿no? Exacto, esa es la clave. Bueno, Grido, pues muchísimas gracias. Es una cosa muy interesante y estaremos al tanto de cómo evoluciona. Y, bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Síguenos en las redes. En esta ocasión, nuestra compañera Goretti Rosales coge el testigo de la antena de Cuarendo y nos acerca hasta el espacio cultural Aguere, en la laguna, donde tuvo lugar el estreno de un cortometraje muy curioso que habla sobre nuestro pasado y que estoy seguro de que los va a dejar muy intrigados. ¡Hola, Goretti! Cuarendo se ha trasladado hasta la guerra cultural, donde se estrena Má, un cortometraje del director gran canario Armando Ravelo, quien se encuentra con nosotros junto a dos de los actores del elenco, Michael Hernández y Laura Perdomo. Armando, el cortometraje Má se encuadra dentro del proyecto Ventejui. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? Sí, el proyecto Ventejui consiste en llevar al cine parte de la historia de Canarias, especialmente centrado en esta primera etapa en la historia indígena de las islas. Entonces empezamos con un cortometraje llamado Ancite, que lo rodamos en 2011, lo estrenamos en 2012, y Má en realidad es su segunda pieza. ¿Y cuáles han sido las fuentes de financiación de este proyecto? En Má hemos tenido principalmente subvenciones, bueno, más bien patrocinios de entidades privadas, ¿no? Hemos tenido cinco o seis empresas, y poco más, en realidad. Bueno, pues nos dio para rodarlo. En Ancite contaron con la ayuda de aportaciones particulares, de crowdfunding, si no me he informado mal. Sí, alguna, un poquito de un porcentaje, nos sacamos de aportaciones, que hicimos un pequeño crowdfunding, no a través de ninguna página, sino a través del proyecto Ventejui. Y bueno, nos sacamos mucho, sacamos unos mil euros así, y el resto del presupuesto lo pusimos entre una inversión de un socio y yo mismo, y algún ayuntamiento, creo que el de Santa Lucía en Gran Canaria, y así más o menos hicimos el presupuesto. Ancite, el anterior cortometraje de este proyecto, narra la historia de Ventejui, que es un símbolo de la resistencia de origen, ante los conquistadores, y en este cortometraje aparecieron personajes claves en la historia, como Fernando de Guarnarteme, Falla o Ayamina. En este nuevo cortometraje, ¿también veremos a célebres personajes de la historia canaria? No, la diferencia además con Ancite es que nos adentramos en la etapa indígena. Entonces, en Ancite, pues, los nombres, los personajes, los aportan las crónicas, y aquí no tenemos referencias, porque, claro, nosotros cuando hablamos de historia canaria, lo que nos dicen las crónicas, pero más allá, evidentemente no tenemos crónicas fuentes escritas, por lo menos que nosotros podemos descifrar, tenemos barrancos llenos de escritos, pero no sabemos qué dicen, entonces no sabemos si han contado las historias ahí, ¿no? Entonces, las historias que nos han llegado a través de las crónicas, y, como digo, pues, muy centradas en la época bélica. En el caso de MAP, pues, cojo un hecho, que sabemos que sucedió en las islas, bastante fuerte, bastante cruel, incluso diría, y ponemos ahí el énfasis, y es una historia inventada, eso sí, basada en los datos que conocemos, ¿no? Tanto arqueológicos como históricos, como de las fuentes documentales. Al embarcarte en este proyecto, yo creo que estás cubriendo un gran vacío en cuanto a lo que a temática se refiere, porque, pese a que en Canarias tenemos una gran historia prehispánica, tanto en la parte histórica como en la parte de leyendas, son muy pocos los que se han atrevido a llevar a la gran pantalla estas historias tan variadas y tan ricas, ¿no? Sí, bueno, TIRMA en el 57, que en realidad es una producción italo-española, en la isla de los infiernos Aguicaldas también se ve algo, ¿no? Aunque no es el tema principal, varios cortos, pero bueno, sí que hay un vacío, ¿no? Sí que hay un déficit, no solamente en el cine, sino en la literatura quizás donde más cosas hemos visto, más cosas tenemos, también en las obras pictóricas, pero además muy idealizado, muy romántico, o sea, trabajos así un poquito más profundos, hay poco, sí. ¿Y a qué crees que puede deberse? Pues personalmente creo que a un Alzheimer que tenemos como pueblo, Inducido quizás, para que... Bueno, la cultura canaria en general es curioso porque es bastante contradictorio porque el canario se siente muy canario, ¿no? Y tenemos una identidad muy fuerte, pero es una identidad, desde mi punto de vista, muy superficial y muy basada en estereotipos que nosotros mismos nos hemos forjado sobre nosotros mismos, ¿no? El tema de la playa, del sol, del papaparrugá, el mojo, el traje de mago, y tres o cuatro cosas más, el timple y tal. Y en realidad la historia canaria es mucho más, mucho más incluso que los indígenas, o sea, tenemos una riqueza de miles de años como pueblo que además la realidad es que somos muy distintos a todo en el mundo, o sea, y eso es maravilloso, la diversidad, y lo que podemos aportar como pueblo es como si fuéramos una especie única, un animal, ¿no? Si existiera un animal que fuese... que no se pareciera a ninguno, pero que a su vez tuviera cosas de todo, sería un ornitorrinco, ¿no? Es un animal que todo el mundo admiraría y que le gustaría preservar, pues así creo que debemos ver nuestra cultura porque al final somos... no somos ni europeos, ni somos africanos, ni somos sudamericanos, y a la vez somos todo eso, y vivimos en una isla, o sea, eso es una riqueza que tenemos que entender, que tenemos que cuidar y que tenemos que ofertar al mundo con generosidad. Sí, además el mundo la ha cogido muy bien porque ha sido premiada y ha sido valorada en muchas partes este anterior proyecto, Ancita, ¿no? Sí, la verdad que el recorrido que hicimos fuera de las islas funcionó muy bien, quizá tampoco tenemos la experiencia de moverlo y lo poquito que lo movimos pues sí que tuvimos recompensas, ¿no? por lo que digo, porque llama mucho la atención y además, de nuevo, anclados en un punto que es universal, ¿no? que al final tratamos temas que son universales pero con unas características peculiares, como decía antes, que son locales. Es como las películas de samurái, las películas del oeste, las películas medievales, pues son... es un género, ¿no? porque mucha gente dice oye, las películas de gancho gustan fuera, pero ¿y ese miedo? o sea, es que es una cosa muy loca, ¿no? es como porque dudas de que la cultura canaria vaya a gustar fuera, es que no es ese el tema, el tema es que lo hagas bien, ¿no? porque si tú el tema es maravilloso pero lo haces fatal, lo que esté viendo va a ser horrible y, ¿no? es que realmente el problema no es el género, es al contrario, eso es un plus porque es único, ¿no? desde mi punto de vista. Más en lengua mafic significa madre y es que la preocupación por el rigor histórico de Armando es tal que el idioma que se habla en este cortometraje es el de los aborígenes canarios. También cuidas detalles relativos a la veracidad del relato como son la caracterización de los personajes con el vestuario, el mequillaje, el peinado. ¿Has contado con un asesoramiento de expertos en historia y cultura aborígenes canarias a la hora de escribir el guión? Sí, hemos tenido, por ejemplo, para Amar, hemos contado con Jair Velasco que es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en prehistoria y, bueno, es una persona bastante, tiene una muy buena reputación en el mundo académico, ha escrito muchos libros, ensayos, tesis y demás y un arqueólogo fantástico, ¿no? Luego hemos contado también con el asesoramiento de Ignacio Reyes en el tema del lenguaje, en el lenguaje tengo que advertir que evidentemente no tenemos el DeLorean de Martin McFly y no sabemos exactamente cómo hablaban, pero sí que por las fuentes documentales y un poquito usando la lógica, todas las fuentes apuntan, o en la mayor porcentaje de las fuentes apuntan a que se hablaba una variante de la Masico Bereber, ¿no? Entonces, en base a eso hemos hecho una construcción que es ficticia, evidentemente, porque como decía antes nunca sabremos quizás cómo hablaban, pero evidentemente para mí es una herramienta, pero al final lo que yo intento es contar una historia, crear emociones y para ello uso de herramientas y una de ellas es esta, el lenguaje. Michael, Nancy, te interpretabas a Fernando de Guanarteme, ¿a qué personaje das vida en esta ocasión? Hola, pues en esta ocasión interpreto a Alwaira, a un jefe guerrero que está, digamos, al mando de un grupo de guerreros que está en busca de la protagonista, porque, bueno, no voy a hacer spoiler, pero van en busca de ella porque se ha saltado una ley que en ese momento no estaba impuesta, como decía Armando antes, y digamos que él es el cabeza de este grupo, de este grupo de guerreros y a diferencia del personaje de Ancite en donde interpretaba a un personaje histórico, este personaje es más abierto en cuanto a la, a que puede ser de cualquier forma, siempre y cuando atiendas a esa cualidad que es un guayre, es un guerrero, un guerrero indígena que se supone, ya se presupone que tiene unos valores como son el honor, la nobleza, etc., partiendo de esa base y tiene un poquito más de libertad para crear el personaje. Sí, y también tienen, además de esos valores que dices, una manera de luchar característica, ¿no? También te habrán informado, sos experto. Sí, otra parte del asesoramiento que recibimos, en este caso los actores, además de estudiar el lenguaje, de cómo pronunciarlo, etc., etc., pues también tuvimos que mamar cómo se cogía un garrote canario, cómo se usaba el palo y gracias a, bueno, a Jusse, que además participa en el cortometraje como otro de los guerreros, pues tuvimos que ensayar y aprender cómo se usaba el palo y a desenvolvernos con él. Ese fue un trabajo muy bonito. Qué bueno. Laura, la protagonista de la historia, cuéntanos cómo es tu personaje. Pues mi personaje es la madre y, y bueno, ella es una mujer que a raíz de una ley que se pone por donde vivía, pues ella decide ir en contra de esa ley y luchar por lo que ella cree. Es una mujer que a raíz de eso, pues saca su fuerza, la valentía y, y no voy a decirme nada. Que si no cuento la historia. Me imagino que ha sido todo un reto para los actores asumir estos personajes que están tan distantes de nuestra época y además un texto nomás fin. Sí, desde luego Armando tiene algo que es que él no se pone reto sencillito, él se pone retos amplios pero al mismo tiempo por eso mismo precioso y la verdad que te brinden la oportunidad de interpretar un papel tan ajeno a, ya no solo históricamente, ya no solo socialmente sino históricamente y que de alguna forma nos pertenece pues esto es un privilegio y por supuesto que ha sido difícil pero yo creo que esa dificultad es lo que te atrae del trabajo también. Sí, el idioma te, como dice él, te atrae y a la vez te transporta a la época. A nosotros nos ayudó bastante el hecho de hablar en ese idioma porque te metía más en el personaje y al ver el corto pues te transporta. Es una herramienta muy importante. Y como era el guión bilingüe para saber lo que estaban diciendo. Sí, y eso ayudaba un montón las intenciones. Claro. Nos ayudaba a aprendernos el texto. Sí, hay algo claro que tienes que tener en ese sentido tres líneas de pensamiento cuando hablas. Está la fonética, ¿no? Luego el cómo se pronuncia eso que te has aprendido en el papel y luego el saber qué estás diciendo con eso. Y luego está la cuarta línea de pensamiento y esto lo digo aquí para que todo el mundo sepa lo difícil que es actuar que es la de dónde estoy, dónde me sitúo, cómo me muevo, qué quiere el director de mí, etcétera, etcétera. Todo un reto. Ansite ha cosechado muchos éxitos entre los que se encuentran premios internacionales como el del Festival Internacional de Cine de Agadir, el Festival Internacional de Cine Berber de París y más. Ya se ha estrenado en Gran Canaria y de momento está teniendo muy buenas críticas por lo que he leído en internet. Así que parece que va a seguir los pasos de su cortometraje predecesor, ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá que vaya bien. Yo en principio estoy, bueno, estábamos muy contentos, no lo hemos hablado. Claro, nosotros aquí montamos un poco, porque al principio de Gran City no esperábamos que fuera a funcionar como funcionó y hicimos un pequeñito, bueno, hicimos un estreno en Las Palmas, fue bien y así dijimos, oye, pues vamos a proyectar otra vez hablando en el cine, ¿no? En el monopole y así, pues, varias veces. En vista de eso, pues luego dijimos, vamos a mandarlo a un festival, ganó, vamos a mandarlo a otro, ganó, vamos a mandarlo aquí, lo seleccionaron y no mandamos a mucho, mandamos a 11 festivales, lo seleccionaron en 7 y ganamos 2, o sea, que en la media está muy bien. Entonces, bueno, lo que hemos hecho con Má es lanzarlo ya un poco más escalonado en el sentido de, porque luego, claro, la gente que veía en Internet y que en Gran Canaria se proyectaba y decía, ¿in Tenerife cuándo? ¿in Tenerife cuándo? ¿in Tenerife cuándo? Y aquí hemos hecho el pase, el estreno el jueves, el 5, en Las Palmas, que estamos toda una semana allí, el viernes íbamos a hacerlo en la sorte, que se tuvo que suspender por desgracia y hoy estamos en Tenerife, que en un ratito estamos ahí presentándole en el aire. Mañana estamos en Fuerteventura y el jueves en La Palma y el viernes en La Gomera, o sea, también hemos visto que después de Ancite los propios Cabildo ya nos piden el corto, ¿no? Quieren proyectarlo y la gente ya está solicitando, ¿no? Queremos verlo, queremos verlo, queremos verlo y muy bonito, claro, porque cuando uno hace un proyecto aquí es muy, muy complicado, ¿no? salir adelante y después de seis años de haber cuidado la plantita que era el proyecto al principio ahora ya es un poquito más fuerte, ya tiene un tronco un poco más fuerte, ¿no? A ver si algún día consigue ser un árbol, ese es mi deseo. Bueno, pues para quienes estén oyándonos que sepan que pueden obtener toda la información sobre el proyecto Mentejui en las redes. Sí, en las redes sociales nos movemos bastante y yo creo que funciona bastante bien. en el Facebook que estaba en el proyecto Mentejui, hace poco estrenamos Twitter también, aunque a mí personalmente el Twitter no me gusta nada, pero bueno, es una herramienta muy poderosa, entonces creamos un Twitter para estar en contacto con la gente y ahí nos pueden encontrar. Pues si quieren añadir algo más. Agradecerte esta entrevista porque además me gusta mucho la idea del proyecto que están llevando a cabo y el tema de poner en valor la cultura y la cultura que se hace aquí, yo creo que es digno de atención. Pues muchas gracias y mucha suerte en este proyecto. Muchísimas gracias. Pues esto ha sido todo por hoy amigos, esperamos que hayan rejuvenecido con nosotros con tanta curiosidad. Como siempre, saben que pueden escribirnos a cuadrendovideos arroba gmail.com si tienen comentarios o sugerencias o si quieren aportar contenido a nuestro espacio. También pueden visitar nuestra página web cuadrendovideos arroba gmail.com y consultar nuestros contenidos. que tengan una muy buena semana y no se olviden sean curiosos hasta luego Cuarendo, divulgación científica y cultural. Síguenos en las redes cuarendo.org